Se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal. Tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio. Tiene que estar atendido en una casa con su familia. Va a estar preso. Tienen que aceptar el portar un brazalete aún estando enfermo. Espero que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante, bastante delicada. Yo le voy a pedir, ahora que nos toque el informe mensual de seguridad, que Rosa Isela Rodríguez presente el estado médico.